Bueno, hemos terminado de rastrear completamente la carretera Roboré-Puerto Suárez, que fue el acuerdo que hicieron los presidentes Luis Ignacio Dula da Silva y Carlos Mesa. Esa carretera fue dividida en dos tramos. Los dos tramos ya han sido totalmente rastreados, ya se sabe qué se hizo, quién hizo, quién firmó, qué documento. Y esas personas son las que estamos ahora invitando a la comisión, si acaso considerarán pertinente venir y aportar en la investigación. Hemos cruzado los flujos migratorios de estas personas. En el primer tramo con Marcos de Moura Vanderlei, el representante de la Camargo Correa, y en el segundo tramo con Jorge Simón Barata, el representante de Odebrecht. Y hay muchas coincidencias. Coincidencias, una, dos, pueden ser hasta casualidades de la vida, pero tener 30 coincidencias, 57 coincidencias en un periodo de tiempo muy corto, es cuando menos llamativo. Los cuestionarios son distintos, como ustedes han escuchado. Más extenso el del señor Mesa que el otro, porque además donde mayores coincidencias hay. Sobre los dos tramos, tanto Roboré, el Carmen, como el Carmen Arroyo Concepción, se les está consultando a qué viajaban tanto a Perú, si conocían a Vanderlei, si conocían a Jorge Barata, si alguna vez se reunieron, qué hablaron en la reunión que reporta uno de los cables de la embajada brasileña, que hablan de esta carretera, en la que el embajador de ese momento informa de una reunión con el expresidente Mesa sobre esta carretera. Se le está preguntando qué firmaron el 18 de noviembre de 2003, cuando viajó una delegación al Brasil y firmaron protocolos. Es un cuestionario muy puntual, muy específico, en base a la documentación que la comisión ya ha revisado. Estamos en una etapa de indagaciones, de averiguaciones. Nosotros no somos juzgados, somos una comisión de asamblea que tiene como objeto investigar si hubieron o no hubieron sobornos, si hay indicios suficientes sobre los sobornos. Y también confirmar o refutar esa hipótesis que se ha manejado en el continente respecto a que hubo un mecanismo que aplicaron empresas brasileñas para sobornar políticos y gobiernos para adjudicarse a obras públicas. Son esas dos hipótesis las que la comisión debe confirmar o refutar a partir de esta investigación. Pero acá todos son invitados. Aquí nadie va a ir a combinarlos como hace una investigación jurisdiccional. Es una comisión de asamblea. Está muy avanzada nuestra investigación. Después del receso seguramente entraremos ya a los detalles de la investigación financiera que hace la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.